¿De verdad te crees que Violeta te va a querer como una hermana? Yo no busco esa hermana de Violeta, no sé por qué me lo estás diciendo ¿Entonces por qué lo hiciste? ¿Para ayudarla a ella o qué? No, para perjudicarme a mí Al final eso es igual que siempre, mamá No, 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 no creo que sea el audio mejor No, yo no fui Además, ¿qué querés que haga? Ya está, ya lo tiene No se lo podemos ir a robar de nuevo Ah, buena idea, sí quiero que lo hagas No, 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 ¿sabes qué, mamá? Ya está, me harté de hablar de Violeta Yo tengo una carrera que seguir y ahora tengo un ensayo Chau ¡Luzmila! ¡Luzmila! No, no llegamos a escuchar, Diego Para mí Priscila lo esconde